Los partidos PRI, Verde y Nueva Alianza en Tamaulipas firmaron el acuerdo de coalición por el que irán juntos en la contienda local de este año. La alianza electoral que se denomina Todos Somos Tamaulipas establece tres acuerdos. Uno, irán juntos los tres partidos en la elección de 40 ayuntamientos, es decir, en todos menos en Cruillas, Palmillas y San Nicolás. El PRI irá en coalición con Nueva Alianza en cinco distritos, 5, 6, 7, 19, 21, con cabeceras en Reynosa Norte, Reynosa Sur, Reynosa Sureste, Altamira y Tampico Norte, respectivamente. Y aún más, en donde el tricolor va en alianza con el Partido Verde en dos distritos, 8 y 22, con cabeceras en Río Bravo y Tampico Sur. El presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Arturo López Garza, ignora la serie de confusiones y desorden que se registra en la oficina fiscal con el cobro del impuesto sobre tenencia vehicular. Y es que para el empresario que, por cierto, está ajeno a la actividad automotriz pero representa a quienes se dedican a este ramo, el decreto gubernamental que establece la forma de cobro para propietarios de unidades es muy claro. No, nosotros sabemos, las agencias automotrices, el valor de la unidad, trae menos de 200, no va a pagar la tenencia y no hay ningún problema. El subsecretario de Transporte, Manuel Ibarra Martínez, anunció el arranque de un proceso de modernización integral de transporte público urbano, paralelo a la autorización del incremento en el costo de la tarifa. Dijo que aunque aún no se conoce el monto en que será elevada la tarifa, pues ese dato lo decidirán los asesores del jefe del Ejecutivo Estatal, la subsecretaría a su cargo, tiene listo un ambicioso proyecto de modernización integral en el que se incluye reordenamiento de rutas y la introducción de sofisticado equipamiento en las unidades. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.